El Teatro Blanquita, vívela. Ella misma se burla que si está operada en el cuerpo. Ella hace burla y dice, yo operada, se tapa la nariz. Yo creo que es muy importante que si vas a hacer parodia de algo, pues no lo hagas solamente de lo que te rodea, sino que inclusive hasta de... De las críticas. Entonces estuvo muy divertido y por supuesto todo el mundo conoce que existe una polémica o una rivalidad que hasta cierto punto ha sido alimentada por los medios de comunicación entre Lucía y Verónica. Y pues Lucía hace referencia a esto de una forma muy humorística, de ninguna forma ofendiendo, solamente parodiando, parodiando la historia en que ellas dos las han puesto como rivales cuando pues en realidad, si bien no son amigas, tampoco son lo contrario. Entonces, pero estuvo muy divertido, estuvo muy divertido, pero claro, ya sabes, la gente, uno se asustaban y decían, oh, esto se va a armar una bronca aquí, ¿no? Va a estar tremendo, no sé qué. Y pues Lucía, por supuesto, de ninguna manera lo hace con el afán de ofender y lastimar, todo lo contrario, no lo hace con el plan de hacer burla de una cosa que se ha manejado tanto publicitariamente. Y que han acrecentado, yo creo, más de lo que debía hacer. Ah, sí, de repente, de repente sucede, ¿verdad? Yo te tengo que platicar algo. Yo tengo una amiga. No, no, unos vestidos. Precioso. ¿Se cortó el pelo o no? No. No se lo cortó. Se hizo una cosa aquí, se hizo, se jaló un mechón, así, espiral, a media cara. Pero eso es todo, este, no se lo cortó, pero qué vestidos, qué bárbaro. No, no, no. Hay que ir a ver, hay que ir a ver. Hay que ir a ver. Buenas noches, Talina. Estamos en un teatro de revista de aquí en la Ciudad de México, donde noche a noche, donde tarde a tarde, más bien, y noche a noche, Lucía Méndez presenta sus noches de cabaret. A un año, ocho meses de haberlas estrenado en la Ciudad de México y haber recorrido los Estados Unidos y todo el continente americano, Lucía sigue teniendo llenos totales. Lucía, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, muy amable, qué bueno que estés aquí. Un saludo muy grande a Talina de parte de todas nosotras. Noches de cabaret ha visitado 82 ciudades en 12 diferentes países y hasta el momento lo han visto más de 200.000 personas, llevándose los mejores comentarios en cada una de las ciudades donde ha estado. Lucía Méndez inicia sus noches de cabaret con la canción Bésame, de su más reciente disco en larga duración. Sigue con un popular de canciones del disco Luna Morena y hace que todo el mundo levante las manos y cante con corazón de fiebre. Los largos pasillos del teatro se ven llenos de vida cuando Lucía interpreta mi amor a amor y después hace un sketch cómico. ¿Cuándo se descubrió Lucía Méndez como comediante? Pues no sé, yo en la vida real creo que todo lo tomo en comedia, porque luego sucede en cada cosa rara, ¿verdad? Que de pronto la tienes que tomar como tragicomedia. Entonces, pues siempre me decía todo el mundo, inclusive ellas me decían, ay Lucía, ¿por qué no haces comedia? ¿Qué barbaridad te conocemos? Y dices unas puntadas que pues siempre estás con la comedia en la vida, ¿no? Seis transvestis personifican a Viviana, Colorina, Vanessa, Raquel, Diana Salazar y Sofía. Sus personajes en las telenovelas que ha estelarizado. Y después viene lo nuestro, Lucía cantando con mariachi. Para el espectáculo Noches de Cabarete en su versión para teatro revista, trabajan 39 personas en el escenario, 12 bailarines, 8 bailarinas, 6 travestis, 3 coristas, 7 músicos, 2 actores y la misma Lucía. Sin duda, es un espectáculo costoso. ¿Es redituable presentarse a precios populares? Bueno, si llenamos diario probablemente si nos recuperemos, si no, pues será que no, ¿verdad? Pero no me importa si esté lleno, haya 3 gentes, yo estaré muy contenta de estar presentando esta producción. Nueve escenografías diferentes, más de 10 cambios de vestuario, pelucas, plumas, guantes y dos pantallas, es parte de la fastosa producción de Lucía Méndez en sus noches de cabaret. Lucía solo se quedará 3 semanas en este escenario. ¿Habrá posibilidad de prorrogar la temporada? Vamos a ver si podemos retrasar el compromiso que ya tenemos en Panamá y en Uruguay, pero a mí me encantaría quedarme el mes completo porque realmente estamos muy contentos. Bueno, y continuamos de tour. Estamos en un teatro de revista en la Ciudad de México, donde todas las noches Lucía Méndez tiene llenos totales. Gustavo Adolfo, Infante.